Damos inicio a esta jornada con el agradecimiento al Señor. Es la primera vez que tengo ocasión de visitar esta comunidad y quiero contarles que me seduce el nombre que el Espíritu Santo regaló para esta comunidad, Génesis. Me seduce porque me lleva inmediatamente a dos realidades muy profundas de la Sagrada Escritura, la creación y la nueva creación. Vamos a comentar en esta primera charla solamente la respuesta a una pregunta y la pregunta es, ¿por qué llegó el pueblo de Dios, por qué llegaron los israelitas a hablar de la creación? ¿Qué los llevó a ellos a buscar el Génesis, el origen? La respuesta a esa pregunta nos va a conducir a la proclamación del Señorío de Dios en la vida de Israel y luego a la proclamación del Señorío de Dios en nuestra vida. Y a partir de ahí vamos a descubrir cuáles son los rasgos de esa nueva creación. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. ¿Cuáles son las características de esa nueva creación? Y por consiguiente, ¿cuál es nuestra misión como criaturas nuevas? Como hombres y mujeres renovados en el poder del Espíritu. Ese es el recorrido fundamental. Les repito los elementos, los puntos claves y me hace muy feliz que ya veo a varios de ustedes atentos con sus apuntes porque soy un convencido de que cuando uno se dispone como dice la Escritura, con un corazón de discípulo el Señor escribe profundamente en nuestras vidas. Entonces, los elementos fundamentales son una pregunta ¿Por qué el pueblo de Dios se preguntó por el origen? Segundo paso ¿A qué los llevó ese descubrimiento? ¿Cuál es el contexto de ese descubrimiento? Y el contexto vamos a ver que es la proclamación del Señorío de Dios. Luego ¿Qué significa eso para la nueva creación la que sucede en nosotros por el poder del Espíritu Santo? Y luego ¿Cuál es entonces nuestra misión? ¿A partir de ahí qué significa ser enviados como criaturas nuevas? Como hombres y mujeres renovados por el poder del Espíritu. Esa es la lectura que yo hago del nombre precioso que tiene la comunidad de ustedes Génesis Esa será la primera charla. Después en una segunda predicación vamos a hablar sobre ese movimiento de gracia que se llama renovación carismática hacer un recorrido muy familiar por supuesto para ustedes pero no es un recorrido turístico porque cuando uno hace un recorrido turístico solo le muestran lo bonito ¿no? En muchas ciudades existe un bus que sirve para hacer el city tour ¿no? El tour por la ciudad pero normalmente en esas circunstancias lo que nos presentan es lo bonito y en la renovación carismática hay muchas cosas bonitas pero también hay lecciones que tenemos que aprender y yo me meto en ese en ese grupo porque mi primera experiencia con la renovación carismática sucedió hacia 1974 es decir soy un anciano son más de 40 años 40 años de cercanía con la renovación carismática de muy diversas maneras o sea que creo que algo conozco algo conozco del recorrido de la renovación en el mundo y también en nuestra realidad colombiana en un tercer momento vamos a condensar una serie de propuestas de crecimiento porque una conclusión a la que vamos a llegar en la segunda charla la segunda sobre la renovación una de las conclusiones a las que vamos a llegar es que el movimiento de la renovación carismática ha tenido por supuesto avances y retrocesos y hay lugares donde está avanzando mucho y hay otros lugares donde está disminuyendo o sea estancado pero nosotros queremos que brille la gloria de Dios nosotros queremos que florezca la obra del Señor y eso requiere discernimientos y decisiones específicas de eso vamos a hablar en nuestra tercera charla habrá también espacio si Dios lo permite habrá también espacio para un cierto trabajo para una cierta labor de taller o sea que tenemos realmente un día muy interesante lo hemos empezado con alabanza con canto con oración yo creo que el Señor está con nosotros y va a regalarnos abundante bendición así que los tres momentos claves de enseñanza además del espacio de taller son primero esto creación y nueva creación después renovación carismática y después discernimiento y decisión esos son los tres las tres enseñanzas vamos a decir las tres enseñanzas claves de este día por última vez se lo repito para aquellos que están guardando todo en su memoria que es prodigiosa no necesitan escribir todo les queda en su disco duro entonces por última vez creación y nueva creación luego recorrido por la renovación carismática segunda parte y luego discernimiento y decisión entonces vamos con lo de creación y nueva creación y todo parte de una pregunta ¿por qué el pueblo de Dios se puso en la búsqueda del origen? hay varias obras en la Biblia que utilizan la palabra origen o la palabra génesis o principio en el principio creó Dios el cielo y la tierra génesis 1.1 pero luego en el evangelio de Juan encontramos en el principio existía ver el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios eso es Juan 1.1 luego tenemos primera de Juan 1.1 lo que existía desde el principio lo que hemos visto lo que hemos oído pero todavía hay otra obra hay otro libro de la Biblia que utiliza la palabra génesis y la utiliza al principio la utiliza en su portal de entrada esa otra obra es el evangelio según San Mateo origen de Jesucristo genealogía de Jesucristo génesis de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham o sea que hay cuatro libros de la Biblia que se abren con la palabra génesis de algún modo yo me siento muy cercano a ustedes y por eso voy a hablar de nosotros tenemos que tener claro que hay cuatro libros en la Biblia que los mencionan a ustedes que mencionan génesis desde el principio se los repito el libro del génesis el evangelio de Mateo genealogía de Jesucristo o génesis de Jesucristo origen de Jesucristo el evangelio según San Juan en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y luego primera carta de Juan lo que existía desde el principio bueno ya esto nos demuestra que tanto en el antiguo como en el nuevo testamento la búsqueda del génesis la búsqueda del origen es algo muy importante de hecho para el pueblo de Israel las genealogías eran algo tan importante que llegó a volverse casi una obsesión hay un momento en el que tantas genealogías se convierten prácticamente en un estorbo para la predicación de la fe eso lo encontramos en el nuevo testamento las genealogías ellos tenían una especie de obsesión con el origen pero como llegaron ellos a preguntarse como llegaron ellos a esa inquietud por el Dios creador amigos esto tiene un contexto muy preciso en la historia del pueblo de Israel y el contexto es la hora difícil del destierro es en el contexto del destierro como los israelitas como el pueblo de Dios llega a preguntarse por el origen vamos a tratar de explicarlo nosotros contamos con el auxilio del Espíritu Santo para esta tarea a ver que fue lo que sucedió sucedió que había una dinastía es decir una sucesión de reyes por generación es el caso que David es el papá de Salomón Salomón es el papá de Roboam pero el reino estaba unificado en tiempo de David y David le entregó a su hijo Salomón un reino unificado unificado quiere decir las tribus del norte y las tribus del sur estaban unidas en torno al rey porque desde siempre en el pueblo hebreo hubo una gran división entre las tribus del norte y las tribus del sur las tribus del norte eran numerosas unas diez tribus porque las del sur la de Judá y la de Benjamín eran distintas y había esa tensión entre el norte y el sur pero en tiempo de David las cosas funcionaron muy bien David mantuvo al enemigo alejado al enemigo eran los filisteos David mantuvo al enemigo alejado al pueblo unido y a la bendición constante por eso la gran referencia para lo que significa el reino de Dios es siempre el tiempo de David el tiempo que todos recordarán con amor y con nostalgia es siempre el tiempo de David ¿cuáles fueron las tres características que hicieron del tiempo de David el paradigma la referencia fundamental de lo que significa Dios reinando entre nosotros el enemigo alejado el pueblo unido y la bendición constante podemos decir que el salmo 147 captura esta alegría y esta firmeza que siente el pueblo elegido glorifica al Señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti él te sacia con flor de harina es decir el enemigo está controlado está alejado el pueblo está unido y la bendición es constante para los israelitas todavía para los judíos de hoy no hay una referencia mayor que el tiempo de David por eso ustedes saben que el símbolo que utiliza el judaísmo hoy es la estrella de David porque para ellos el tiempo de David fue el gran tiempo de bendición fue la gran referencia ustedes se acuerdan que a Jesús las multitudes lo aclamaban llamándolo como hijo de David hijo de David que quiere decir quiere decir quiere decir en ti se renueva el reino en ti se renuevan los buenos tiempos esa época hermosa que conocimos eso es lo que significa la expresión hijo de David David decide atención al verbo decide que el reino ha de pasar a Salomón Salomón no era el mayor de sus hijos pero Salomón era el hijo de la mujer que el más amó lamentablemente esa relación empezó con un adulterio estamos hablando de una mujer llamada Betsabé Betsabé fue la mujer que David realmente amó podemos decir que no solamente la utilizó esto es horrible decirlo pero esa es la realidad no solamente la utilizó sino que la amó y el hijo de Betsabé el hijo que nació del adulterio murió tristemente murió nadie puede arreglarse de eso pero después la misma Betsabé le dio otro hijo que se llamó Salomón y como Salomón era el hijo de la mujer amada entonces David tenía predilección por Salomón por encima de los otros hijos que ya había tenido incluyendo su primogénito el primogénito que se llamaba Absalón entró en grave conflicto con David de hecho le hizo guerra a su propio padre todo esto está contado en los libros de Samuel particularmente en el segundo libro de Samuel y entonces Absalón le hace la guerra a su propio padre y en esa guerra en ese conflicto con ese papá las cosas se vuelven muy violentas pero finalmente Absalón muere y finalmente se cumple el deseo de David hay un punto que todos tenemos que tener muy claro si somos amantes de la Biblia a mi me han dicho que una de las características una de los sellos de ustedes como comunidad es un profundo amor a la Sagrada Escritura no pierdan eso jamás eso es muy importante pues bien en el segundo libro de Samuel capítulo 7 se cuenta algo que es fundamental dentro de esta historia el profeta Natán le hace una promesa al rey David el contexto es que David después de que ha logrado las tres cosas ya se acordó cuáles son las tres cosas tres cosas significa enemigo afuera pueblo unido bendición constante que si lo piensas bien es lo mismo que toda persona sensata quiere por ejemplo para su casa si tú eres casado si tú tienes tu familia tú quieres lo mismo tú quieres enemigos afuera no me interesa que nadie se meta conmigo tú quieres una familia unida y tú quieres que el Señor te bendiga es decir es algo tan profundamente humano que es algo que todos deseamos pero Dios lo dio a través de David y por eso ningún judío creyente ningún judío que crea y practique su fe puede desprenderse de la grandeza que Dios dio en David y esa era la grandeza que esperaban los discípulos de Jesús los discípulos de Jesús esperaban que ahora con este hombre portentoso con este profeta de Nazaret iban a venir los buenos tiempos ellos estaban tan emocionados con eso que el hecho de que Cristo hubiera resucitado para ellos era una nota de pie de página lo importante es que ahora se va a restaurar el reino de Israel ustedes se han notado eso en hechos de los apóstoles capítulo 1 que cuando se aparece Cristo resucitado o sea tú calcula lo que es eso se les aparece el resucitado este señor se murió y está vivo ahora pero a ellos que es lo que les importa ahora es que vas a restaurar el reino estaban obsesionados con eso era algo demasiado grande y sigue siendo algo demasiado grande para los judíos creyentes entonces en 2 Samuel 2 libro de Samuel capítulo 7 se cuenta la promesa que Natán le hace a David la historia es que David cuando ya ha logrado los tres objetivos que hemos dicho dice yo estoy viviendo en una casa la casa fina de la época que era la casa de Cedro vivir en casa de Cedro era vivir en casa eso era el top del top estar en casa de Cedro los famosos Cedros del Líbano yo estoy viviendo en casa de Cedro y el arca del señor todavía está en una tienda de campaña como en la época del desierto esto no puede ser yo tengo que hacerle una casa una casa al señor y que es lo que le dice Natán a David no eres tú quien le va a hacer una casa a Dios es Dios quien hace una casa para ti porque no se va a apartar el centro de tu descendencia esta promesa que está en segundo de Samuel capítulo 7 podemos decir que se une al corazón mismo de la fe del pueblo de Dios así como ellos creen lo que dice el famoso Shema de Eteronomio capítulo 6 escucha Israel el señor es solamente uno amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas podemos decir que unido a esa promesa maravillosa de Eteronomio capítulo 6 ahora queda un texto habrá un descendiente de David que va a regir sobre nosotros pero las cosas muy pronto empiezan a dañarse resulta que Salomón es un hombre que tiene una sabiduría impresionante pero la palabra sabiduría tiene muchos significados en la Biblia uno de los sentidos de la sabiduría es el saber vivir saber vivir la sabiduría en la Biblia no necesariamente es erudición más bien es un saber vivir es casi el sentido principal y Salomón era un hombre que sabía vivir ese saber vivir de Salomón se manifiesta especialmente en un pasaje en el que una famosa reina la reina de Sabá visita a Salomón y el esplendor de la casa de Salomón los sirvientes con sus uniformes la corte real la perspicacia de Salomón dejan dejan absolutamente anonadada a esta reina tan poderosa la reina de Sabá esta mujer queda completamente fascinada por eso podemos decir que es el pináculo podemos decir que es el vértice de toda la prosperidad que se podría imaginar hay oro hay joyas hay esplendor incluso podríamos decir hay ostentación David es un hombre que sabe vivir pero ya te das cuenta por el tono que utilizo que ese saber vivir ya no necesariamente significa según el plan de Dios es una persona que sabe vivir que casi significa al final de la vida de Salomón sabe gozarse la vida sabe disfrutar la vida sabe sacar el máximo de la vida el problema es que la promesa que aparece en el segundo libro de Samuel capítulo 7 habla de la descendencia y Salomón tuvo un hijo que se llamó Roboam y Roboam es el hijo malcriado Roboam es el hijo mimado o como decimos en este país y en otros países Roboam es un hijo de papi Roboam es el que ha crecido con cuchara de oro y con platos de plata Roboam es el playboy que todo puede conseguirlo es el que disfruta de la vida mientras que en Salomón la palabra sabiduría forma como un arco que va desde la inteligencia de los preceptos divinos hasta el saber disfrutar la vida es como un arco amplio de la sabiduría en Salomón en el caso de Roboam ese arco ha quedado reducido únicamente al extremo de gozársela lo que sabe Roboam es pasarla bueno es un hijo de papi es un hombre caprichoso es un hombre egoísta es un narcisista y además de todo es metrosexual entonces Roboam con esas características narcisistas egoístas obsesionado con su propio placer y justo es el heredero que sucede cuando Salomón muere suceden dos cosas trágicas la primera ya había empezado en la vida de Salomón resulta que Salomón al final de su vida más que sabiduría lo que tiene es una astucia una astucia feroz pero astucia ustedes recuerdan que hemos dicho que David logró controlar al enemigo y mantenerlo a raya Salomón decidió lograr lo mismo pero Salomón era un hombre que había mimado demasiado su propia carne Salomón no era un hombre de ponerse en batallas peleas salir al combate sudarla no 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 eso tanto sudorno mejor perfume loción buena compañía eso era lo que le gustaba a Salomón hasta el final de su vida entonces que hizo Salomón Salomón descubrió que la mejor manera de no tener peleas con nadie era hacer pactos con todos y Salomón empezó a hacer pactos con todos los pueblos chiquitos y grandes con todas las tribus chiquitas y grandes que pudiera haber en torno a Israel él pensó que si se lograban muchos pactos con muchos pueblos se podía tener una paz perdurable es decir vamos a asegurar el futuro por medio de política no por medio de la fidelidad al señor no por medio del poder de Dios no por medio del vigor de la alianza sino por medio de política y entonces Salomón se volvió un político astuto y ustedes saben que en aquella época la manera de sellar los pactos entre pueblos no era tanto a través de la ONU porque faltaban unos siglos para que se creara la ONU sino que los pactos entre pueblos como se hacían juntando los linajes es decir yo me caso con tu hija si o yo te doy mi hijo para que se case con tu hija y de esa manera quedaban reunidos amalgamados los linajes y por supuesto que si ya están unidos los linajes entonces tú no vas a destruir mi familia porque sería destruir tu propia sangre por esa razón Salomón empezó a hacer pactos unos pactos que eran muy sabrosos porque claro esos pactos consistían en tener cuanta mujer tuviera algún pueblo vecino y por eso dice la Sagrada Escritura que él tuvo centenares de esposas y además de las esposas una gran cantidad de concubinas la parte de las esposas hay que entenderla sobre todo en clave política recuerda que esos son matrimonios políticos como quien dice ya tenemos alianza porque yo me casé con tu descendiente ya tú me diste tu hija como esposa entonces ya no podemos pelear tú y yo era astucia política de Salomón y la abundancia de concubinas era una manera de expresar riqueza una manera que a nosotros nos da asco porque es tratar a la mujer como una posesión más entonces el mismo Salomón que gustaba demostrar de modo ostentoso todas las joyas todo el oro pues según la usanza de los orientales eso también funciona con el número de mujeres y esa lógica todavía funciona en el mundo islámico propiamente lo que rigen muchos países del mundo islámico es que un hombre puede tener tantas mujeres como pueda sostener decentemente es decir sin que pasen necesidad y en algunos países musulmanes eso se limita a cuatro esposas pero en otros realmente no hay límite eso significa que si un hombre por ejemplo tiene 20 tiene 30 esposas hay que pensar que es un hombre que tiene muchísima riqueza y que es un hombre muy poderoso con muchas de esas esposas o con muchas de esas concubinas nunca había ningún tipo de intimidad pero era como exhibir perdónenme las mujeres aquí presentes era como exhibir yeguas era como exhibir vacas como el que muestra ganado todo este ganado todas estas mujeres son mías ahí no interesaba tanto si había mucho sexo o poco sexo hay gente que se imagina uy pero ese Salomón como haría no señor lo que interesaba no era el sexo lo que interesaba era una exhibición una ostentación de poder entonces Salomón tenía no sé cuántos centenares de concubinas la palabra concubino quiere concubina quiere decir aquella que comparte el hecho aquella que se acuesta con otro entonces este Salomón cayó en esa ostentación y celebró pacto con una gran cantidad de esas esposas esposas de países distintos esposas de otras tribus que sucedió entonces lo que sucedió fue que estas esposas venían de otros mundos de otras culturas y de otros cultos traían sus propios dioses y nos dice la escritura nunca nunca llegaron a Jerusalén tantos ídolos como en la época de Salomón entonces si él tuvo trescientas o setecientas esposas el tema cuál es que cada una de esas esposas traía su propia religión traía su propio culto traía sus propios sacerdotes y la ciudad santa de Dios la ciudad de Jerusalén dejó de ser la ciudad de la alianza dejó de ser la ciudad de Dios y se convirtió en una amalgama confusa de toda suerte de religiones mire el peligro de estar mezclando religiones eso significa en términos prácticos eso significa que la fe dejó de ser un factor unificante porque si había algo que la gente admirara en el rey David es que la columna vertebral de su existencia lo central de su ser era la fe la fe absoluta en Dios el respeto a la unción de Dios por esa fe David venció a Goliat y por esa fe David se abstuvo de matar a Saúl acuérdese que Saúl muchas veces persiguió a David y Saúl quería matar a David pero David aunque en dos ocasiones tuvo a Saúl así así a tiro de matarlo no lo mató ¿por qué no lo mató? porque Saúl era el ungido de Dios Saúl era David era un hombre que tenía temor de Dios David era un hombre que respetaba la unción David era un hombre que tenía como columna vertebral de su vida a Dios y era tan central su unión con Dios que ustedes recuerdan que cuando cometió el pecado aquel con Betzabé y además mandó matar al esposo de Betzabé llamado Urias cuando eso sucedió es el contexto en el que él compone ese salmo que es el salmo 51 que empieza diciendo misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces usted que nota en esas palabras que hay algo muy extraño porque él mató a Urias adulteró con Betzabé pero que es lo que dice en su salmo de arrepentimiento le dice a Dios le dice a Dios que a ver los necesito bien bien atentos y bien conectados con este tema porque esto es fundamental contra ti contra ti contra ti solo pequé eso que demuestra que David tenía conciencia que lo peor de su pecado no era ni siquiera haber asesinado a un ser humano que lo peor de su pecado no era haber tomado por mujer la esposa de otro es decir adulterar lo peor de su pecado es le fallé a Dios Dios nunca me ha fallado y yo le fallé a Dios o sea que uno ve que la fe en David la unión de David con Dios es algo tan estrecho que incluso en lo peor de su pecado él se da cuenta que ha fallado a la columna vertebral de su propia existencia que es la fe en Dios pero cuando Salomón empieza a introducir todo tipo de religiones en Jerusalén y empieza a revolver y empieza a confundir la gente se perdió la columna vertebral y ese fue un daño espantoso que Salomón le hizo al pueblo de Dios pero luego vino otro daño ¿cuál fue el otro daño? que como no supo criar a su hijo que como su hijo era un niño mimado egoísta consentido caprichoso hijo de papi entonces murió Salomón murió Salomón quien queda como rey queda Roboam para mantener esa ostentación para mantener ese nivel de lujo Salomón cobraba unos impuestos exorbitantes especialmente la gente del norte acuérdate la división entre el norte y el sur la gente del norte estaba fastidiada con eso entonces se acercaron donde Roboam y le dijeron mira los impuestos que tu papá nos estaba cobrando nos tienen reventados así que haz algo y haz algo pronto gracias por tu tiempo permiso nos retiramos eso le dijeron las tribus del norte los representantes de las tribus del norte entonces Roboam que no había gobernado nunca que no sabía sino pensar en sí mismo en pasarla bueno en disfrutar con mujeres comidas vestidos y lujos Roboam entonces habló con los consejeros que había tenido Salomón y les dijo oiga que hago en este caso mira llegaron esos una embajada de las tribus del norte y que baje impuestos y que no se que que hago y estos que eran consejeros de Salomón y que se habían dado cuenta cuanto se había descarrilado Salomón en sus exigencias y en su vida de lujo le dijeron a Roboam el hijo de Salomón le dijeron mire bájeles los impuestos hágase amigo de ellos es decir busque la unidad busque la unidad gáneselos este es el momento de ganárselos la verdad si la verdad la verdad la verdad es que a Salomón se le fue la mano aunque ellos eran los consejeros y Roboam dijo gracias gracias por su tiempo y luego se fue a buscar otros consejeros a buscar los consejeros que le dijeran lo que él quería oír atención que esto también nos pasa a nosotros hay gente que anda buscando de consejero en consejero y de sacerdote en sacerdote hasta que le digan no me quiere oír eso también le pasa a uno yo conozco gente así entonces se van a confesar con un padrecito y el padrecito no ese padrecito es como muy regañón entonces busco otro padre de esos padrecitos que nada más son los padrecitos de la palmada en la espalda ay estos muchachos estos muchachos buscamos quien nos apruebe nuestra puerca vida buscamos quien nos apruebe nuestra irresponsabilidad mediocridad y negligencia por eso hay la historia de ese hombre que se fue a confesar y le dijo padre tengo que decirle algo realmente espantoso que te ha sucedido hijo pues es algo inconcebible he cometido el peor de los pecados en un ataque de ira maté a mi mamá el padre le da una palma y le dice ay este muchacho no lo vuelva a hacer a veces buscamos ese tipo de consejeros ese tipo de sacerdotes y eso fue lo que le pasó a Roboam Roboam no quería dejar su modo de vida no quería dejar su lujo no quería dejar su egoísmo entonces buscó como consejeros a sus compañeros de parranda y de rumpa corrida le preguntó a sus amigotes oiga que hacemos con esta gente del norte y ellos le respondieron mire si usted empieza cediendo van a creer que usted es muy débil nada haga una demostración de fuerza hermano hágase sentir al fin y al cabo quien es el rey aquí manda quien usted o quien y el otro dijo pues si verdad yo soy el rey y entonces les dio una insultada a los embajadores que venían de las tribus del norte el insulto como lo cuenta la biblia fue este saben una cosa mi dedo meñique es más ancho que la cintura de mi padre así que no solo no les bajo los impuestos se los voy a subir y sabe cuando ya para hacer una demostración de poder el resultado fue desastroso eso produjo la división entonces a partir de ahí reino del norte que siguió llamándose Israel y reino del sur que se llamó Judá el reino del norte para hacerle la historia corta unos 200 años después cayó el reino del norte empezó mal y siguió peor porque el reino del norte tenía como capital Samaría y claro Jeroboam que fue el primer rey del reino del norte lo primero que se dio cuenta fue mientras la gente siga peregrinando a Jerusalén no terminamos de independizarnos y como conclusión él inventó su propia religión al estilo de Chávez en Venezuela y de Morales en Bolivia inventar la propia religión eso lo han intentado muchas veces en China también han hecho lo mismo inventar la propia religión de manera que la religión se convierta en una herramienta de dominación del pueblo eso hizo Jeroboam eso significa que muy pronto la fe se corrompió en el reino del norte el reino del norte el reino de Israel nunca tuvo dinastía después de Jeroboam gobernó a su hijo pero después hubo golpe de estado y hubo otro que gobernó como dos o tres generaciones y otro golpe de estado el reino del norte muy pronto se fue hundiendo en su corrupción en su idolatría unos dos siglos después estamos hablando del siglo octavo antes de Cristo los que quedaban más al norte del reino del norte es decir los asidios cayeron sobre el reino de Israel y arrasaron con la población arrasaron las diez tribus del norte desaparecieron desaparecieron los que no fueron asesinados en combate fueron llevados como esclavos fueron sometidos a trabajos forzados hasta hacerlos desaparecer de la faz de la tierra las mujeres fueron violadas u obligadas a casarse con hombres asirios la capital de Asiria era Nelive en aquella época la crueldad refinada espantosa de los asirios se vertió completamente sobre el reino del norte y ese reino desapareció y quedó únicamente el reino del sur con capital en Jerusalén pero lejos de aprender la lección viendo lo que había sucedido los del reino del sur siguieron pecando y siguieron apartándose de Dios donde puede leer uno eso en la sagrada escritura lo puede leer en el primero y segundo libro de los reyes y en el primero y segundo libro de las crónicas ahí es donde uno puede leer eso la situación llegó a tal crisis que a comienzos del siglo VI un imperio distinto un imperio que venía del nor oriente que tenía por capital Babilonia un imperio implacable de gente arrogante y blasfema con el mando de un hombre absolutamente como 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 describirlo un hombre obsesionado con la sangre con el poder y con la arrogancia un hombre llamado Nabucodonosor general del ejército de los caldeos que así se llamaba ese pueblo cayó sobre Jerusalén pero que era lo que la gente pensaba en aquella época eso lo podemos saber en los libros de Ezequiel pero sobre todo en el libro de Jeremías por favor leer el libro de Jeremías desde esta perspectiva una de las cosas importantes que tenemos que hacer en este año amigos amados volvamos a la Biblia de caridad volvamos a la Biblia hay que leer hay que leer pero mucho y con gusto y con amor la Sagrada Escritura que encontramos en el libro del profeta Jeremías encontramos la descripción de ese tiempo que tiempo es cronológicamente comienzos del siglo VI antes de Cristo eso es lo que sucede pero que era lo que la gente sentía en aquella época lo que ellos sentían era miren Dios no va a permitir que su casa sea profanada y además tenemos la profecía de segunda Samuel capítulo 7 ya Dios dijo a través de Natán siempre el cetro permanecerá de manera que por más que haya tantas amenazas y tantas cosas pues nosotros no vamos a ser afectados es decir ellos crecieron en una falsa confianza falsa confianza ojo con eso porque es un concepto muy importante para lo que está sucediendo por ejemplo en un país como Colombia muchísimos católicos sufren de la misma enfermedad de los judíos del siglo VI antes de Cristo nombre de la enfermedad falsa confianza y la falsa confianza es creer que nosotros todavía somos un país católico hace tiempo que Colombia dejó de ser un país católico en sus leyes y hace tiempo que Colombia empezó un proceso de corrupción sistemática de la infancia y de la juventud hace tiempo y muchos católicos no se han enterado de eso solamente para que ustedes se enteren les digo que la ley de eutanasia que ya se ha aprobado en Colombia es más grave es más dura y es más contraria al orden natural que toda la ley que tiene Francia al respecto o toda la ley que tiene Inglaterra al respecto es decir lo que está aprobado para eutanasia en Colombia es mucho peor que lo que existe en Inglaterra o en Francia para buscar países que tienen una eutanasia peor que la de Colombia hay que irse a Bélgica o a Holanda esos países si tienen legislación peor que la nuestra pero es para que nos demos cuenta el nivel de corrupción legal en el que nos encontramos es terrible realmente es muy serio lo que está pasando aquí pero hay mucha gente que no se da cuenta de eso que no despierta hay mucha gente que cree que porque hay un gran porcentaje de la población que ha sido bautizado y que los despachos parroquiales están llenos de registros de niños y niñas bautizados hay gente que cree que con eso basta lamentablemente no basta no basta pero volvamos a esta historia entonces cuando empezaron las amenazas de los caldeos que sentían los judíos porque ya hablamos de judíos porque ya solo quedaba la tribu de Judá la minúscula tribu de Benjamín prácticamente se había fusionado con la tribu de Judá aunque hay que decir que de la tribu de Leví todavía quedaban porque los sacerdotes del templo de Jerusalén eran descendientes de Leví eso era lo que quedaba los judíos eran la parte principal había un linaje levita que se encuentra en el Nuevo Testamento por ejemplo Zacarías era del linaje levita Isabel seguramente era del linaje levita bueno pero el punto ¿cuál es? el punto es que cuando llegaron las amenazas de los caldeos entonces esta gente y los judíos creyeron aquí no va a pasar nada ¿qué nos puede pasar a nosotros? tenemos el templo entonces ellos empezaron con esos estribillos de los que se burla Jeremías el templo del Señor el templo del Señor tenemos el templo del Señor y Jeremías les dice no basta con tener el templo del Señor no basta pero la gente no oyó a Jeremías para peor desastre empezaron a abundar los falsos profetas los falsos profetas los falsos profetas porque la gente siempre tiene oídos para aquello que le gusta escuchar y entonces los falsos profetas decían no aquí no va a pasar nada no va a pasar nada fue que un día entró Nabucodonosor con sus huestes entraron a caballo profanaron el templo se llevaron el ajuar del templo todo ese oro que había acumulado con algo tan parecido a la codicia un hombre llamado Salomón todo ese oro de los vasos sagrados todo ese oro de las placas que adornaban las paredes del templo toda esa plata y todo lo que encontró de valor Nabucodonosor se lo llevó con enorme grosería obscenidad y blasfemia burlándose de todos pisoteando lo más sagrado y se fue es decir devastó profanó el templo y se fue y se salió con la suya y Jeremías que personaje tan apasionante para mi corazón Jeremías Jeremías le habla al pueblo y le dice mire lo que está pasando pero ya Jeremías cambió su lenguaje Jeremías se dio cuenta que era tan profunda tan profunda la ceguera y era tan dura la obstinación de los suyos que entonces empezó a decir el designio de Dios esto fue una locura lo de Jeremías por eso intentaron matarlo por lo menos dos veces entonces Jeremías empezó a decir saben una cosa es bueno es bueno que venga el castigo sobre nosotros es bueno nos van a llevar al destierno es bueno eso eso lo quiere Dios porque de otra manera no nos vamos a corregir es bueno que eso suceda claro que un profeta diga que Dios está encomendando a otra nación una nación pagana para que les gane para que triunfe sobre ellos era algo inconcebible porque ellos seguían con la idea de que si Dios está con nosotros tenemos que vencer a todos los demás pueblos si Dios está con nosotros somos invencibles esa era la idea que ellos tenían pero Jeremías les dice demasiado tarde en este momento lo que necesita el pueblo es una corrección severa es una reprimenda el pueblo tiene que experimentar las consecuencias de su rebeldía de vez en cuando Dios necesita tomar esas medidas extremas de vez en cuando Dios necesita llevarnos a beber el cáliz de las consecuencias de nuestros pecados esos tiempos son duros y eso fue lo que sucedió exactamente en el destierro hacia el año 587 me parece que es antes de Cristo volvió Nabucodonosor pero ya no volvió a robarse cosas sino a llevarse la gente y entonces los judíos fueron llevados al destierro a la ciudad de Babilonia seguramente se los llevaron a Babilonia para que para ayudar en el embellecimiento y para ayudar en la grandiosidad de esa ciudad que fue como una perla del antiguo oriente entre las siete maravillas del mundo antiguo se cuentan los jardines de Babilonia Babilonia fue una ciudad llena de esplendor pero entonces mira la condición en la que quedaron estos judíos tuvieron que salir de su tierra muchos murieron en el camino acuérdate en el mapa donde queda Jerusalén acuérdate en el mapa donde queda Irak bueno ese fue el camino que tuvieron que hacer obviamente a pie no los llevaron en vagóncitos no los llevaron en buses muchísimos murieron por el camino sufrieron todo tipo de humillaciones y de vejaciones y llegaron allá para ser esclavos al servicio de la construcción de una ciudad idólatra es decir como no quisiste servir a Dios entonces ahora vas a servir a la construcción de la ciudad idólatra los judíos fueron humillados hasta el exceso muchísimos muchísimos murieron lo que querían los caldeos el pueblo que tenía como capital a Babilonia eran los caldeos lo que querían los caldeos era tener mano de obra gratis estos eran esclavos al servicio de la construcción de Babilonia y sabe que hemos hecho con todo este recorrido desde David entender la pregunta por qué los israelitas se preguntaron por la creación porque cuando ellos se encuentran en Babilonia un pueblo al que no se le entendía la lengua un pueblo extraño idólatra abusivo cruel cuando ellos llegaron allá y cuando tuvieron que vivir allá y cuando en el colmo de todos sus dolores los caldeos les dicen oiga ustedes tienen un folclor muy simpático cántenos esas cositas esas danzas que ustedes tienen canten canten ahí diviértannos como perritos saltarines a ver hagan su danza esa que ustedes hacen con los como se llama salmos hagan su danza esa sus brinquitos de los salmos hagan y ahí es donde surge ese salmo que dice como cantar un cántico del señor en tierra extranjera que se me pegue la lengua al paladar sin olvido de ti que se me paralice la mano derecha sin olvido de ti si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías cuando los caldeos después de tenerlos aplastados y con el pie en el cuello les dicen ahora diviértannos a ver hagan algo simpático ustedes tienen un folclor bonito para hacerte una proporción y le pido a Dios que nos bendiga y nos guarde esa opresión sería equivalente a que nos llevaran a nosotros católicos a un país completamente ateo y teniéndonos allá y con trabajos forzados dijeran a ver usted por ejemplo señora haga usted sacerdotisa haga aquí una misa a ver como era la misa tomar lo más sagrado nuestro para burlarse eso fue lo que les hicieron los caldeos y los judíos en el colmo de esa humillación teniendo que trabajar para embellecer ídolos porque eso era lo principal allá ahí entonces se hacen la pregunta dramática ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios en esta historia? ellos son conscientes diríamos que conscientes a la fuerza ellos son conscientes de que han llegado a esa condición por su pecado porque para eso tuvieron grandes predicadores entre los cuales descuellan Ezequiel hay que leer por ahí como Ezequiel 18 que tiene unas cosas bárbaras y sobre todo Jeremías ellos habían tenido grandes predicadores que les habían hecho ver ver lo que estaba pasando o sea que ellos tenían una respuesta en cierto sentido al porqué de su condición por qué estamos en esto por nuestro pecado por nuestra rebeldía porque no pusimos en primer lugar a Dios porque fuimos infieles a Él pero sigue la pregunta y Dios ¿dónde está? ahora que no hay templo ahora que no hay sacrificio ahora que no hay que no hay ni siquiera una esperanza de promesa ahora ¿dónde está Dios? ¿dónde quedó el Dios de las antiguas promesas? todavía la pregunta se vuelve más dramática Dios sigue siendo Dios aquí en este infierno en que nos encontramos humillados burlados destrozados destripados Dios sigue siendo Dios aquí esa es la pregunta porque lo que ven nuestros ojos es muy claro y lo que ven nuestros ojos es que los dioses de los caldeos fueron los que ganaron fueron los dioses de los caldeos los que triunfaron Yahvé perdió o Yahvé no existe o la alianza era una fábula o todo fue siempre un engaño o ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? ¿Dios es Dios también aquí? esa pregunta les taladra el corazón Dios es Dios también aquí aquí donde se adora demonios porque eso era lo que hacían efectivamente los calderos aquí donde se adora demonios aquí donde se levantan templos majestuosos a dioses falsos aquí donde se ofrece un culto ridículo el libro de Daniel nos cuenta algo sobre el culto ridículo que existía en Caldea una de las estrategias que utilizaron los sacerdotes en aquella época era hacían una estatua grandota del Dios y entonces le decían a la gente hay que alimentar a este Dios por ejemplo había un Dios que llamaban Bel esa debe ser una variación de Baal eso es la misma raíz había un famoso Dios Bel a Bel hay que alimentarlo traigan traigan por favor traigan bastantico bastantico por favor porque Bel es grandísimo habían hecho una estatua grandota sabe Dios a cuantos judíos les había tocado trabajar haciendo ese templo imagínate lo que es tener que trabajar para hacerle el templo a un ídolo hay que traer harto traigan bastante por favor bastante mercadito fresco y de buena calidad porque Dios necesita alimentarse el Dios ve y después y después y después de que la gente traía abundantes donaciones de comida cerraban el templo al otro día temprano en la mañana lo volvían a abrir había desaparecido toda la comida se dan cuenta como Bel come y come tienen que traerle más ese era el culto allá bueno resulta que los judíos escépticos de toda idolatría inventaron una estrategia esto se cuenta en el libro de Daniel por favor leer biblia hagas el propósito año 2016 voy a leer más biblia mucha más biblia entonces que se inventaron leer para aprender y leer para repasar yo supongo que muchos de ustedes ya conocen estas historias pues bueno repasarlas y meditarlas entonces que hicieron ellos esparcieron una especie de acerrín de tiza una cosa en el piso y se dieron cuenta que al otro día aparecían una gran cantidad de pisadas porque resulta que el famoso templo además de la puerta principal tenía por allá una esclusa y por supuesto lo que sucedía era que los sacerdotes se entraban por la noche y sacaban todo el mercadito porque el dios comía mucho era un dios bastante tragón bastante barrigoncito era un dios con obesidad mórbida entonces ese era el ambiente en el que ellos estaban y ahí es donde ellos se preguntan y aquí que pasa con dios donde quedan las promesas dios es dios también aquí ellos vivieron un proceso para llegar a descubrir eso que nosotros llamamos el génesis ellos vivieron un proceso y le voy a describir ese proceso en cinco pasos para sus apuntes como ellos a través de cinco pasos fundamentales llegaron a la conclusión de que dios seguía siendo dios aún en esas circunstancias tan espantosas y estos cinco descubrimientos fueron como cinco grandes luces que el espíritu santo les dio en ese lugar y eso es maravilloso porque también nosotros a veces pasamos por nuestra propia Babilonia también nosotros a veces experimentamos dura dura crueldad pues bien ¿cuál es el primer paso? el primer paso ya lo hemos descrito el primer paso es nuestros pecados siempre tienen consecuencias nuestros pecados siempre tienen consecuencias y eso significa que las circunstancias oiga esta frase que es un poco larga pero la vamos a decir despacio las circunstancias a través de las cuales yo experimento las consecuencias de mis pecados no son lo más importante lo más importante es que a través de esas personas y circunstancias es dios quien me está formando le repito entonces el primer punto completo los pecados tienen consecuencias los pecados tienen consecuencias no se peca impunemente después san paulo lo va a decir con una frase impresionante de dios nadie se burla nadie no se peca impunemente los pecados tienen consecuencias las circunstancias las personas circunstancias a través de las cuales yo experimento esas consecuencias no son lo más importante es decir esto no es una victoria de los caldeos esto es dios corrigiéndonos te das cuenta como se le cambia completamente la perspectiva a las cosas esto no es que ganaron los caldeos en el fondo este es dios que nos sigue educando ese es el primer gran descubrimiento el primer gran descubrimiento es ese y ese primer descubrimiento ya le quita fuerza al tema de los caldeos al tema del enemigo el enemigo entonces aquí viene entonces el segundo punto aquí viene el segundo punto esto quiere decir que a través de la voluntad libre de seres humanos se cumple la voluntad libre del dios santísimo y este es uno de los descubrimientos más grandes de toda la historia a través de la voluntad libre de seres humanos se cumple la voluntad libre de dios en colombiano existe el refrán ese que dice dios escribe derecho en renglones torcidos entonces a través de la voluntad libre de seres humanos porque los caldeos obraron desde su libertad y su libertad era codicia obscenidad su libertad era y los llevaba a idolatría y los llevaba a blasfemia pero a través de esa voluntad libre se cumple la voluntad de dios ese descubrimiento enunciado de una manera un poco más formal un poco más filosófica es lo que dijo santo tomás de aquino muchísimos siglos después por supuesto y se dice de esta manera dios que es causa primera obra a través de causas segundas pero es dios quien sigue siendo causa la voluntad libre de dios se cumple a través de voluntades libres de seres humanos o sea que no hay que anular la libertad de los seres humanos para creer en la libertad de dios más bien lo que sucede que también explica preciosamente santo tomás de aquino es que cuando una persona pretende apartarse del plan y la voluntad de dios en un sentido entonces cumple la voluntad de dios en otro sentido el ejemplo más corto pero más elocuente de esta ley anunciada por santo tomás es el que se aparta de la oferta de la misericordia de dios y cree que se está apartando de dios en realidad solo está cayendo en manos de la justicia de dios o sea que si tú pretendes salirte del plan de dios rechazando su misericordia en el fondo te estás metiendo en el plan de dios a la fuerza por su justicia no puedes rechazar su misericordia sin someterte a su justicia eso es lo que descubren los israelitas es decir que no tengo que anular la voluntad humana para que aparezca la voluntad de dios y que a través de la voluntad libre de seres humanos se cumple la voluntad de dios tercer enunciado fundamental dentro de este hermoso descubrimiento dentro de este precioso descubrimiento el tamaño de nuestros pecados no hace verdaderos a los ídolos ni hace falso a nuestro dios el tamaño de nuestros pecados no hace verdadero ni grande a los ídolos ni hace falso o pequeño a nuestro dios se lo repito por última vez el tamaño de nuestros pecados no hace verdadero ni grande a los ídolos ni hace pequeño o falso a nuestro dios esos pasajes como en lo que les he contado del libro de daniel por cierto que es un pasaje que no está en las biblias protestantes por eso es muy importante leer biblias católicas ese pasaje de ese falso dios llamado Bel ese pasaje muestra que a pesar de que nosotros seamos unos pecadores miserables eso no hace verdadero al dios Bel es decir el hecho de que yo sea un pecador no convierte en dios a mi pecado yo no tengo capacidad de volver dios a lo que es falso los dioses falsos siguen siendo dioses falsos sino que es mi estupidez y es mi perversión la que hace que yo me someta a lo que es falso pero eso no vuelve verdadero lo falso ni tampoco vuelve pequeño al único dios grande ese descubrimiento es fundamental es fundamental porque eso significa que dios sigue siendo dios y este es el principio de toda conversión el principio de toda conversión es yo cambié porque me dañé porque me pervertí porque fui tonto porque fui imprudente porque fui mediocre yo yo pero dios no ha cambiado dios no ha cambiado dios es el que permanece para siempre dios es el que permanece para siempre y este descubrimiento es el fundamento de toda conversión algo parecido nos dice el apóstol san pablo en un enunciado hermoso en las cartas pastorales no dice si nosotros le negamos él nos negará y luego dice pero si nosotros somos infieles que pasa con él él permanece fiel porque no puede desmentirse a sí mismo de manera que dios permanece siendo dios el hecho de que yo me haya dejado derrotar por un ídolo estúpido un ídolo mudo y un ídolo pequeño lo que demuestra lo diminuto que soy yo que me sometí a algo tan pequeño pero esa es la pequeña es mía no es la pequeña es de dios entonces el derrotado soy yo el derrotado no es dios cuarto punto cuarta gran enseñanza dentro de esto las estrategias perversas de los enemigos de dios no cierran los caminos de su providencia las estrategias perversas de los enemigos de dios no cierran los caminos de su providencia como acabó el destierro porque el destierro en unos 70 años es decir más o menos hasta el año 520 517 antes de cristo las cifras exactas las pueden mirar ustedes en cualquier biblia que tenga un cuadro histórico de estos acontecimientos como acabó el destierro el destierro acabó de una manera sorprendente resulta que a los caldeos también les llegó su hora porque a todo imperio humano le llega su hora que esa va a ser la quinta conclusión luego la expresamos de una manera más completa a los caldeos les llegó su hora y cuando a los caldeos les llegó su hora que fue lo que sucedió que otro imperio llamado el imperio persa se volvió contra los caldeos y atacaron y vencieron a los caldeos ustedes recuerdan cual fue el motivo que hizo que Nabucodonosor llevara a los judíos de Jerusalén a Babilonia básicamente lo que quería Nabucodonosor era algo perverso era tener esclavos cierto es decir tener trabajadores sin sueldo eso era lo que quería Nabucodonosor ya tengo esclavos en su locura los caldeos cometieron varios errores varios varios uno de los errores que cometieron los caldeos error que el faraón en su momento el faraón egipcio por supuesto en su momento trató de evitar es que para los caldeos era muy importante que los judíos no se mezclaran con nadie más es decir los caldeos iniciaron lo que podríamos llamar el primer gueto judío de la historia los caldeos no querían que los judíos se mezclaran querían mantenerlos en una especie de campo separado no lo podemos llamar campo de concentración porque no era exactamente eso pero es algo parecido los caldeos tenían segregados a los judíos porque los querían como trabajadores suyos esto porque lo hacían los caldeos por malos por perversos porque lo que querían era tener una raza de esclavos que les estuviera proveyendo siempre de mano de obra gratuita para sus obras ustedes van a ser esclavos por siempre de nosotros así pensaban los caldeos y por consiguiente necesitamos que los esclavos no se mezclen con los señores perdón la comparación pero es algo parecido a lo que sucedía en Estados Unidos de América especialmente en el sur los blancos no querían mezclarse con los negros los negros viven aparte los negros están en otra parte del transporte público los negros deben tener sus propios baños sus propias duchas sus propios almacenes así fueron los caldeos con los con los judíos bueno pero esto tiene una consecuencia y es que como los caldeos miraban así a los judíos cuando los persas vencieron a los caldeos los persas tenían que hacerse una pregunta una pregunta práctica una pregunta que no tenía que ver con la fe en Yahvé pero una pregunta sumamente relevante para esta historia o sea tú imagínate que tú eres por ejemplo Ciro Ciro fue el rey de los persas que venció a los caldeos imagínate que tú eres Ciro entonces tú venciste a los caldeos eso significa que Babilonia ahora es tuya porque tú venciste a los caldeos y resulta que te presentan el mapa de Babilonia y te dicen mire y aquí está el barrio judío y Ciro se hace una pregunta ¿y por qué hay un barrio para los judíos? entonces le dicen es que eso son la mano de obra para embellecer la ciudad y Ciro dice ¿yo para qué quiero que Babilonia sea bonita? por supuesto Ciro no quería que Babilonia fuera bonita Ciro quería que su ciudad fuera bonita ¿cómo se llamaba la ciudad de Ciro? se llamaba Persepolis ¿dónde quedaba Persepolis? se sabe dónde quedaba pero no quedó nada de Persepolis fue arrasada fue reducida a las ruinas más humillantes de la historia del Antiguo Oriente ¿por qué? porque un general macedonio llamado Alejandro Magno peleó contra Persepolis y decidió arrasarla porque Alejandro tenía un temperamento sumamente explosivo y los persas no se rindieron a Alejandro Magno cuando él dijo que se rindieran entonces dijo ¿ah que no? y eliminó a cientos de miles de persas en Persepolis incendió la ciudad algunos dicen que el incendio de Persepolis duró más de 10 días continuos los asesinatos acontecían todos los días los soldados del ejército macedonio buscaban como quien busca ratas o ratones buscaban a los persas hasta los últimos rincones no quedó una sola mujer sin ser violada o asesinada no quedó ningún hombre vivo ese fue el desastre de Persepolis pero eso pasó mucho tiempo después ahora estamos en el tiempo en el que los persas vencieron a los caldeos usted no se pierda por favor entre todos estos pueblos usted tiene que tener aquí en la cabeza todo, todo tiene que tenerlo en la cabeza judíos asirios caldeos persas todo, todo tiene que tenerlo macedonios claro porque esta es la historia nuestra es que esta es la historia nuestra si uno no sabe estas cosas entonces ¿qué es lo que uno sabe de la Biblia? uno tiene que saberlo tenerlo claro en la cabeza en cualquier momento lo pueden parar a usted por la calle ¿cuál era la ciudad de Ciro? Persepolis usted tiene que saber estas cosas bueno entonces Ciro conquistó a qué ciudad a ver la concentración ¿a qué conquistó? Babilonia a los caldeos capital Babilonia y entonces le muestran el mapa de Babilonia la hermosísima la hermosísima Babilonia que por supuesto él la devastó porque así eran esos tipos y entonces dice y entonces dice Ciro ¿y qué es eso que queda ahí? no, ese es el barrio de los judíos ¿y para qué los judíos? para embellecer a Babilonia yo no quiero embellecer a Babilonia yo quiero que Babilonia desaparezca en la ignominia Babilonia es el símbolo de los que se opusieron a mi grandeza pregunta Ciro ¿Ciro estaba pensando en la alianza de Dios con Moisés? no ¿Ciro estaba pensando en Yahvé? no y sin embargo Ciro estaba cumpliendo el plan de Dios ¿por qué? porque entonces Ciro dijo ¿a mí para qué me sirven esos judíos ahí? y me voy a poner yo a trastear judíos desde Babilonia hasta Persépolis hartos y muy buenos y muy bien pagados obreros tengo yo en Persépolis y la ciudad que yo quiero yo no la quiero hecha de mala gana yo quiero una ciudad que sea bella a la altura de mi ego y mi ego es bastante alto así que a mí no me vienen aquí trabajitos con esclavos hágame el favor esos judíos me los devuelve así se acabó el destierro así se acabó el destierro con un decreto de Ciro Ciro simplemente dijo a mí no me sirve ese barrio judío acaben con eso bueno no era un barrio tenía que ser una zona bastante extensa a mí no me sirve eso acaben con eso llévenselos para allá devuélvanos para donde donde eran ellos de una ciudad llamada Jerusalén no más bien me sirve que ellos se vayan a Jerusalén y allá les cobramos tributo así se acabó el destierro así se acabó o sea tú te das cuenta cómo está al mismo tiempo la politiquería las triquiñuelas y el egoísmo humano y a la vez está cumpliendo el plan de Dios seis personas se hicieron con la cabeza como si yo creo que ya en este momento ya no saben si es yo creo que ya van a decir que David invadió a Persépolis no hombre tenga el mapa en su cabeza para eso están los cuadernos usted va poniendo ahí en sus cuadritos Persas Ciro Persépolis Caldeos Babilonia Nabucodonosor todo todo tenerlo claro entonces volvieron los judíos ¿a dónde? ¿a dónde volvieron? ¿o a Persépolis? volvieron a Jerusalén estamos sacando la lista ¿no? la lista de los descubrimientos que ellos hicieron ¿cómo decía el cuarto punto? usted que tiene cara de juiciosa ¿cómo decía el cuarto punto? yo la tenía por juiciosa otro entonces otro que haya tomado apuntes porque hay que seguir la continuidad honesto usted señor señor usted que tiene cara de aplicado las estrategias de los enemigos de Dios la otra parte la cambia un poquito no acaba con los designios y misericordia de Dios bueno va más o menos más o menos usted señora señorita usted no usted 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 ¿le escribió o no le escribió? sí ¿no cierran qué? los caminos de su providencia apunte bien ese cuarto punto las estrategias perversas de los enemigos de Dios no cierran los caminos de su providencia fíjate que la razón por la que los judíos fueron sometidos a un régimen de gueto fue una razón perversa pero eso sirvió para que ese pueblo no se disolviera ¿te das cuenta de eso? la razón humana era una cosa perversa pero lo que Dios quería era una cosa buena la razón por la que los persas devuelven a los judíos a Jerusalén no era una razón ni de fe ni de caridad ni de generosidad ni de nada era una razón práctica y política es más en lo que estaba pensando si no era él patear el orgullo de los calderos ay ustedes quieren una Babilonia bonita pues yo no yo no me interesa que su Babilonia apeste su puerca ciudad esa que me hizo la guerra necesito que apeste necesito que se acabe y con esas motivaciones devolvió a los judíos a Jerusalén es decir las perversas como es que dice ahora si ya escribió bien señor las estrategias perversas de los enemigos de Dios no cierran los caminos de su providencia y esto nos lleva al quinto punto esto nos lleva al quinto punto solo hay uno que es Dios siempre y en todas partes solo hay uno que es Dios siempre y en todas partes es decir Dios no está limitado a las paredes del templo Dios no está limitado al perímetro de Jerusalén Dios no está limitado a los a los a las fronteras de Israel o de Judá Dios es Dios en todas partes desde el principio todo y todos son de Dios esa es la conclusión del quinto punto la voy a escribir ahí desde el principio todo y todos son de Dios desde el principio todo y todos son de Dios y esa es la afirmación de la creación básicamente ¿qué es lo que dice la creación desde el punto de vista hebreo? lo que dice es nadie puede competir con Dios ¿con quién se aconsejó? ¿con quién se aconsejó Dios para realizar su obra? ¿a quién le debe Dios que tenga que devolverle? ¿quién le completó la obra a Dios? ¿con quién tuvo que negociar Dios para hacer lo suyo? la respuesta siempre es con nadie y por eso ¿qué es la afirmación de la creación? ¿qué es la afirmación del Génesis? es la afirmación de que sólo Dios es Dios siempre y en todas partes cuando yo entiendo y cuando no entiendo cuando me gusta y cuando no me gusta cuando me conviene y cuando no me conviene cuando va a mi favor o cuando parece ir en contra sólo Dios es siempre Dios siempre y en todas partes esta afirmación fundamental se va a constituir en eso que nosotros llamamos el Génesis y por eso el Génesis sólo reconoce un creador ¿qué es la afirmación de la creación? ¿qué significa afirmar que Dios es creador? significa que Dios de nadie recibió ayuda y a nadie le debe nada de nadie recibió ayuda y a nadie le debe nada eso es lo que significa desde el punto de vista hebreo aquí no estamos entrando en disquisiciones metafísicas que son muy bellas también no hay que despreciar la filosofía nuestro muy querido Tomás de aquí nos dice que la creación se puede definir como el paso de la esencia a la existencia bueno hay un análisis filosófico interesante de esa frase no nos interesa en este día en este día lo que estamos afirmando es creación quiere decir a Dios nadie le ayudó y Dios no le debe a nadie y eso significa Él es Señor de todo y de todos de todos los aspectos del ser de todas las criaturas de todas las tierras por encima de todos los ídolos Él es el Señor y nuestros pecados nuestros pecados son nuestras derrotas no son las derrotas de Dios por ahí lo dijimos en uno de esos cinco puntos nuestros pecados lo que demuestran los diminutos que nosotros somos que terminamos sometiéndonos a lo que es más pequeño que nosotros ese es el error nuestro pero mi pecado no es pequeñece a Dios mi pecado revela mi pequeñez mi pequeñez y curiosamente como dice la frase ahora si ya la escribió bien a ver lea a ver las estrategias perversas de los enemigos de Dios nos cierran los caminos de su providencia exactamente hermanos eso es lo que significa creación creación significa a Dios nadie le ayuda y Dios no le debe a nadie esa es la manera hebrea de interpretar la creación a Dios nadie le ayuda y Dios no le debe a nadie Él es Señor siempre y en todas partes y eso que significa eso significa que no pueden llevarme a ningún lugar a ninguna circunstancia a ninguna a ningún evento en ninguna situación en que Dios el Dios de la alianza deje de ser mi Dios y mi Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Cristo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo